El triple salto consiste en coger la mayor carrilla posible que puedas y antes de llegar a la línea, impulsarte con el pie contrario al bueno, caer en la pata coja, volverte a impulsar y caer con tu pie bueno y ya saltar definitivamente hasta donde más. Hasta donde ya eres.